Terrence Crawford vs. Yenadi Golovkin. Yo no puedo creer que en pleno 2024 estemos hablando de esta pelea. Sin embargo, lleva ya varios días en distintos portales de boxeo y de deportes comentándose que supuestamente le hicieron una oferta, Turkey Al-Archik le hizo una oferta a Yenadi Golovkin para enfrentar a Terrence Crawford en Arabia Saudita. Vamos a decir la verdad, yo no estaría sorprendido si esto fuera cierto. ¿Por qué? Porque Turkey Al-Archik no es precisamente el tipo que va a coger un boxeador y lo va a llevar por su carrera poco a poco de prospecto a ser campeón del mundo. No, él está buscando ahora mismo hacer peleas que tengan nombres grandes, que sean atractivas para invitar más gente y para seguir haciendo crecer lo que es el deporte en Arabia Saudita y promocionando lo que es el Riyad Season. Ahora, hay distintos problemas que yo veo con esta contienda. Número uno, Triple G lleva mucho tiempo sin pelear. La última pelea de Yenadi Golovkin fue en el 2022 y han pasado distintas cosas desde el 2022 cuando enfrentó a Canelo Álvarez en lo que fue su pelea en las 168 libras. Número uno, Yenadi Golovkin no anunció nunca su retiro, pero sí hemos visto videos de él ya pues fuera de forma, no con la misma condición que tenía antes. Aparte de que tiene un cargo en los deportes en su país de origen en Kazajstán, él tiene ya un cargo serio con ellos, incluso lo estuvimos viendo en París con el equipo de su país. O sea, él está haciendo distintas cosas, se ha mantenido trabajando, pero no en un rol activo en el deporte como atleta, sino que está viéndolo desde otro ángulo. También hemos visto videos de él entrenando boxeadores, ayudándolos con distintas cosas de su entrenamiento, porque sabemos que Yenadi Golovkin es una leyenda y si hay alguien que te puede brindar conocimiento, que te puede ayudar en tu carrera, es él. Porque él ha pasado por muchas cosas en el ring, así que él puede aconsejar a la nueva generación. Sin embargo, Yenadi Golovkin ya está muy mayor en mis ojos para enfrentar a un Terrence Crawford. Y Yenadi Golovkin ahora mismo tiene también 42 años, lo cual no está tan loco cuando pensamos que ya Crawford tiene 36. La realidad es que solamente son seis años de diferencia, pero sí es muy distinto tener 36 a ya pasar de los 40, 41, 42. No es típico que veamos boxeadores después de los 40 en el ring. Ya 35, 36, 37 típicamente son los últimos años de muchos de estos boxeadores, pero ya una vez pasan los 40, cada vez lo vemos menos. ¿Qué pasa? Otra cosa que yo no veo es la necesidad en términos de carrera de hacer esta contienda. Obviamente, si si Crawford termina enfrentando a Yenadi Golovkin es por una sola razón y es por reconocimiento, reconocimiento slash dinero. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento que le va a dar esa pelea y ese nombre viene mucho dinero. Y yo entiendo que Terrence Crawford quiera retarse a sí mismo y buscar retos importantes, pero la realidad es que en el 2024 nadie le va a dar crédito o el crédito suficiente por haber vencido a Yenadi Golovkin. No porque Yenadi Golovkin no sea bueno, sino porque no lo hemos visto, incluso lo hemos visto fuera de forma, lo hemos visto fuera de condición. No hemos visto un Yenadi Golovkin activo en el ring con hambre, con ganas, que esté buscando ser campeón del mundo. Estamos hablando de un Golovkin que si no era esta pelea, yo no lo veía volviendo al ring porque no se había comentado nada acerca de él. Aparte de que vamos a ser honestos, luego de esa tercera pelea contra Canelo Álvarez, él hizo dinero suficiente para retirarse y no pelear más nunca. Si él cuida bien su dinero, Golovkin no tiene por qué volver al ring. Entonces Crawford de verdad buscará pelear con Yenadi Golovkin. Tiene sentido. Yo no lo veo. ¿En qué peso la harían? ¿En 168? Yo entiendo si Crawford quiere subir a 68 para enfrentar a Canelo, porque Canelo es el campeón indiscutido de la división, aunque ahora tiene un título menos, pero independientemente es el hombre de la división. Es para muchos uno de los mejores libras por libras. Yo creo que está en el top 10 libras por libras y obviamente es la cara del boxeo, pero subir a 168 para enfrentar a Yenadi Golovkin. Yo no le veo mucho sentido y honestamente no visualizo esa pelea en mi mente. O sea, como les digo, llevamos ya dos años que no vemos a Yenadi Golovkin activo en el ring. Yo no veo un Yenadi Golovkin enfrentando a un Terrence Crawford, pero se sigue mencionando esa pelea y teníamos que mencionarla. Así que yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes. ¿A ustedes les hace sentido esa pelea? Si la hacen, es una pelea que a ustedes les llama la atención. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y encender la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal!